Bienvenidas y bienvenidos una semana más a el podcast de Escuadrón Pimín, en el podcast que todo nintendero debería oír. Estás escuchando el podcast 115 con el especial titulado Mario Carocho parte el bacalao en España. Señor Spiders. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Te veo encendido ya diciendo que te han bloqueado en Twitter o no sé qué mierda ha pasado. Me sonando días, pero no sé ni quiénes son. ¿Te han bloqueado en Twitter? Sí. Entonces, los he insultado. ¿Ah, sí? A posteriori, como para decir, a menos que esté justificado. No, no lo he visto. ¿Quiénes son? Eurogamer. Eurogamer. No sé por qué me han bloqueado. Hostia. Porque un usuario puso un tuit citándolos y ponía, ese tuit está disponible. Y le digo, joder, qué raro. ¿Es el usuario su oyente? Sí. Ah, vale. Bueno, amigo Martos. Ya, decímoslo de aquí. Pues Martos puso no sé qué era y entonces Paco Strato, otro oyente. Bueno, no sé si es oyente ya. Yo creo que sí. ¿Ah, cuando se ha abandonado? ¿O no? ¿O está de feria? Sí. Con los rebujitos. Y dice que, dice, pues me han bloqueado no sé qué. Y yo tampoco lo voy a ver. Y tirándolo yo digo, hostia, a mí me han bloqueado y no sé por qué. Entonces luego dije, me cago en vuestra cara. Y digo, así ya lo tengo. Así está justificado. Ante el juez está justificado. Exacto. Yo no lo he mirado. No sé. Si Blogosio no me ha bloqueado. Ya, esto tampoco. Sí. Enrique Marsella. Enrique Marsella. ¿No estoy bloqueado, Enrique Marsella? No. ¿Qué me han dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es de cabreo fácil, ¿eh? Es de mentalidad de 12 años. Y se pica rápido, ¿eh? Jugando al Mario Kart 8 deluxe. Sí. Se pica rápido, ¿eh? Por un oyente nuestro, ¿no? No diremos quién. Podría ser. Tenemos ahí contactos con las altas esferas. Exacto. Infiltrados, pero bueno. Yo se te digo una cosa. Si quiero... Te jodo la vida. ¿Puedo enviar un WhatsApp a Enrique? Eso es verdad. Sí, sí. Si quiero. Pero como no voy a querer... Bueno, depende de la situación. Bueno, a lo mejor si... Bueno. Si un día vamos muy borrachos, tenemos un audio de WhatsApp. Enrique, claro. Enrique Marcilla. Lo, 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 lo. Lo que sea. O lo que sea. Bueno, pues el Pocah 115, como habéis podido ver... Empieza bien. Empieza bien y Mario Kart 8 lo está pintando. Ya lo veréis en las noticias. Nintendo Switch. ¿Sabes qué? Quisiera comprar un Mario Kart 8. ¿Qué? ¿Que lo quieres comprar? Sí. Y no hay. ¿No hay? No hay. Bueno, es mentira. No lo quise comprar. Pero hay gente que le ha pasado y no tiene Mario Kart 8. Y lo que no hay es un Nintendo Switch. Lo que sí tengo es la taza de Mario Kart 8 de Lux. Hostia, es verdad que lo vi en Telegram. Tienes que ponerlo en Twitter. Sí. Si alguien la quiere y no la tiene. ¿La quiere sortear? No, no. ¿Qué coño? Usada. No, está con su caja original y sin usar. A partir de tres cifras hablamos. Síguenos y retweet. Pues a ver si tu contacto puede pillar otra. Y hacemos un... Eh, que poca sube aquí, eh. Hombre, yo no sé si la que tengo... Porque la que tengo yo es que no sé si bebo ahí y a lo mejor me intoxico. Entonces, seguramente... Que por cierto es una impresión de esas de mierda. De mierda. Pero bueno, es lo que estamos acostumbrados. Piénsatelo. Es la del Phantom Metal. Yo también tengo una taza de Mario Kart. ¿Ah, sí? No, perdón, más. Cuando compré Mario Kart de 3DS, Game daba la taza de Mario Kart de la versión de Wii. ¿Ah, sí? Sí, de cuatro años atrás. Y la tengo ahí, eh. No, perdón, más. Mira, bueno, aquí ya ves. Sí, sí, lo recuerdo. Pues tú mismo, eh... Hago un llamamiento a los oyentes que si quieren que se sortee una taza de Mario Kart... Si la queréis... Decidlo. Decidlo, por favor. Y haremos un sorteo. Perfecto. Con el retweet síguenos y comenta con el hashtag... Momentos Epicos de Poké. Y el que hagáis eso, y un eurito en el Paypal, y entonces en el sorteo. Bueno, pero... Yo no soy el dueño de la taza, pero si la quieres sortear... Sí, pero bueno. Nos ayudaría. Bueno, yo, Blanco, si queréis que se haga sorteo... Lo pedís. Si no, pues la pongo en Wallapop para 100 euros y ya está. Y ya está. Se vende... Y así me ayuda a pagar la tienda, un poco. Dem, es verdad, es el palo de hacienda. Que una cosa que hay que decir también, es la declaración de renta que pone el podcast también. ¿Ah, sí? Por los ingresos... A mí me lo han dicho, eh. ¿Ah, sí? Y los ingresos que hemos recibido. Y los ingresos, declararlos todos. Ahora mismo. Corriendo. Sobre todo de Paypal. Si superas los 1800 euros de Paypal, sí. Yo creo que cada día. Pero, sí, ojalá. Pero como no hemos llegado, y ya... Igual que entra el dinero, se va para pagar iVox, por ahí... Sí. No pasa por nuestro bolsillo. Que tenemos que ir a lo de Charlie, que lo dijo un... Bueno. Sí. Nada. Ya iremos. Así que nos vamos por las ramas, eh. Que hoy en pocas también vamos. Hoy es sábado 6 de mayo. Ya hace calor, ya da asco salir a la calle. Por lo menos en Barcelona. Aquí no me hace viento también. Sí. Que da asco. Ahora nos iremos a la feria de Audir que ha montado aquí en el foro. Tenemos una caseta alquilada. Sí. Con lolitas. Y nada, señores. Pasamos a... ¿Sabes lo que hicisteis? La semana pasada. Bueno, o el... Este tiempo. El último 15. Esta semana. Se lo que hicisteis la semana pasada. Yo, sinceramente. No tengo nada que declarar. Oye, el cash. No. Ni lo tengo. Tampoco. Igual una vez. ¿Vas a reservar podcast 2? Por ahora no. Por ahora no. Contigo no... No, ahorro algo. Si no reservo. Que si te ahorras. Pregunto. Sí. De gusto. Puede ser. Nada. No has hecho nada. Trabajar. Para este país. Pero documentales en el iPad antes de dormir. Eso está muy bien. Y... Documentales de quién. De Adolf Hitler. De National Geographic. Pues hace falta documentales de Satoru y Wata y has completado el combo. No está. Están haciéndolo. Están haciendo. Un biopic es lo que tendrían que hacer. No sé cómo lo han hecho ya. Yo llamaría Mega o a Discomi. Tienen que hacer un especial dictadores. Y entre ellos meter a Satoru y Wata. Pelazo, eh. Yo creo que entre él y Stalin. Porque Stalin tenía un pedazo también, eh. Y en aquellos tiempos... Y bigote. Qué bigote tenía, eh. En aquellos tiempos no había que hacer pelo ni nada. Es que tiene un tupe así para atrás. Sí. Joder. Antes la gente se lo decía. Antes sí. Ahora no. Ahora... Por eso, no... Tú sí, ¿no? Tienes cositas que contar. Sí. Bueno, comenté un poco por encima en el último podcast lo de las cajas repos, tal cual. Me llegaron las cajas repos que pedí de Hot de Game Boy, Game Boy Color, M.Advance. Lo puse en el chat de Telegram. No sé si lo recuerdas. Sí. Y hay gente que le gustó. Dice, hostia, dime... Pásame las coordenadas. Pásame las coordenadas que voy a hacer un pedido. He hecho más pedidos. Sí. Porque me lo busqué por mi cuenta. Fui a una imprenta. Pedí presupuesto. No sé si lo dije. Es que ya ni me acuerdo. Y... Claro, claro, claro. 50 euros hacer un pedido de... No sé si... 30... De las plantillas para a la hora de imprimir las cajas y todo. O sea, súper caro. Y como el tío este que se dedica te lo hace cada caja a 6 euros, pues... Todo por culo. Podríamos traer al tío al podcast, ¿tú crees? ¿Eh? Podríamos traer al tío al podcast. Que nos explique cómo empezó su emprendeduría. No, porque si no dirá, me vais a quitar el negocio. Eso es verdad. Entonces no va a venir. Porque no puede hacerse eso. ¿Cómo va a hacerse? Bueno, supuestamente estás falsificando algo. Bueno, las fotocopias de Son Goku del colegio o de qué. Pero las fotocopias te las cambiabas, no las vendías. Bueno, tú las cambias por papelitos también. Bueno, sí. Visto así. Claro. Y trozo de hierro. Y nada, pues como digo, hostia, la colección que tengo de cartuchos la voy a ir dejando en condiciones. Bueno, hombre. Me puse a buscar y fui encontrando más cartuchos de juegos que hacía y ni sabía que tenía. Digo, coño, me voy a sacar la Super Nintendo, que la tengo guardada desde que cumplí la Nintendo 64. Yo la tengo guardada desde que cumplí la Nintendo 64. Y no sé si pude nada. La tengo guardada desde que cumplí la Nintendo 64. Estoy hablando del 97 a lo mejor. Aún no había salido Zelda. 20 años, ¿eh? ¿Sabes? No había salido Zelda. Y la tenía una bolsa guardada. Saco la consola. De Prica. No al campo, Prica. Prica o continente. Ya. O varicente, no sé qué decirte. Y saco la consola y las juntas de la consola, del plástico, tienen como un líquido marrón seco. El condensador, ¿no? Lo odio, amigo. No jodas, los condensadores se han reventado. Al calor. Te pudo... Pero si la tenía dentro de un armario y la habitación fresca. Está la consola amarilla y los condensadores. Y tú sabes que el botón de encender de la Super Nintendo es delizante. Arriba y abajo, sí. No se puede mover. Está en el off. Está clavado. Y está clavado del líquido de ese marrón. Super Nintendo no quiere que juegues. Para que te compres Super Nintendo. Digo, hostia, ahora que estoy aquí recogiendo todos los juegos y los quiero volver a jugar, ¿ahora qué hago? Puta Nintendo, siempre jodiendo. Digo, bueno, voy a mirar la Nintendo 64. Esta hace menos años. A lo mejor hace 15, 16 años. Esta es una petonada. Se enciende. Pero no va nada. La conecte a la tele, se enciende la consola, pero no se ve nada en la televisión. Pantalla negra. Entonces, claro, yo tengo un problema en el Nintendo 64 que tiene el botón reset bloqueado. O sea, tú apretas y no hace nada. Es un error generalizado, según he estado viendo por internet. Con el polvo, con el tiempo, se queda bloqueado. Entonces, tengo la duda de si el botón reset está bloqueado y está todo el rato la consola. O si es la fuente de alimentación. Que según he visto, tienes que poner un cartoncito debajo para que haga bien el contacto porque no llega el suficiente voltaje. Y por eso no arranca. Joder. Entonces, ¿qué he hecho? He ido a eBay. He comprado una punta para destornillador. Sí, claro. Y me llegó el otro día. Así que no, aún no tengo tiempo. ¿Vas fotos? Voy a hacer fotos. Así que esta tarde o mañana me dispondré a abrir. Y lo que más miedo me da era Super Nintendo. Porque como me hayan petado los condensadores, ya puedo llorar. ¿Qué hago? ¿Los pongo uno a uno nuevos? A ver, si te ha petado uno o dos gordos. Está por todos lados. Por todas las juntas reventadas marronas ahí. Porque por muchos años que tenga la consola... Es que si no se ha usado. Por viejo a petar condensadores. ¿Pero por viejo? Porque no sé, no sé. Ya ves qué tipo de condensadores son. Total, ¿qué me queda? Comprar una Super Nintendo de segunda mano. O una Raspberry. Pero yo quiero meter el cartucho, soplar. ¿Sabes? Ya, eso sí. Entonces... Que decían que no había que soplar, ¿no? Pues sí que hay que soplar. ¿No lo ponían en el cartucho de no soplar? Ah, eso no lo recuerdo ya. Me parece que sí. Pero si soplabas, incluso si soltabas, va, va, iba mejor. Y no podemos... Lo ponía más rápido. Porque los contactos se oxidaban. Sí, ya. Y perdían la conectividad esa. Sí, sí, sí. Bueno, sí. El que no iba, vamos, no había corriente. Exactamente. Entonces, claro, bueno. En estos días haré fotos y todo de lo que veré. Y a ver si puedo... Porque también he estado mirando placas, bases de Super Nintendo. Carísimas. O... Tienes que contar a alguien que la venda por piezas. O consola por piezas porque no me va. Y si la compras, a saber que no va. A lo mejor en la placa base o... Yo no sé la mía, ¿eh? Pero seguramente este le... ¿Cuánto hace que no la ves? ¿Encenderla? Bueno, no sé, igual 10 años o más. Pues... El líquido ha buscado salida. Claro, claro. Eso siempre pasa así. Pero en un sitio tan... No sé. Lo veo un poco absurdo, pero... Entiendo. Llama a Nintendo España, a ver qué te pueden ayudar. En el game, según leí... ¿La reparan? Reparan consolas antiguas. Preguntaré. ¿Quién te logro? No sé. No, pero bueno. A ver. Todos verlos. Sí, todos verlos. Y nada, ese es mi... ¿Sabes lo que hicisteis? Ahora estoy en los retos... Recogiendo Cajas. Clásico. Clásico. Y he jugado... He seguido... Estudia por el final, creo, del Rise of Tomb Raider. Sí. Que lo comenté por el chat. A mí me parece una copia de Uncharted 2. Hay muchas situaciones... Que son... Son calcos. Pero que es un buen juego de acción y tal. Me pasa que, claro... ¿Pero 10 aquí? Sí, lo tengo aquí, si quieres. Claro, me enseña, sí. Me parece un buen juego. Me pasa que chupa mucho de Uncharted. Sobre todo del 2. Gráficos. Gráficos, a ver. No es Horizon. No. No es Horizon y se nota que se hizo en Xbox One. Y Xbox One era lo que es y... Ya, ya, ya. Que lo podía haber mejorado porque el juego salió un año más tarde en Play 4. Ya, pero bueno. Pero bueno, que es un buen juego y el que tenga la oportunidad, si le gustó el Tomb Raider de PS3 de 360... Este es igual. O sea, es lo mismo. Lo que pasa es que a lo mejor hay menos bosque. Es más soviético. Vale. Por decirlo de alguna forma. Y más nieve. Bueno, este para rusa. También voy a decirte una cosa. Se copia también de Uncharted, no solo en... Me meto en una grieta de la montaña así de lado. Y mucho salto y mucha explosión. Que Tomb Raider, bueno. Sino también hay muchas cosas en lo... El que ha jugado sobre todo al final de Uncharted 2. No sé si tú te lo has pasado. Sí, pero no me acuerdo mucho que sí. En lo paranormal o en lo fantasioso. No me acuerdo. En lo referente a enemigos. No me acuerdo ya, te lo puedes creer. Hay... Sobre todo en Uncharted 2 al final hay una zona donde viven unos monstruos. Sí, pero no me acuerdo. O sea, estoy en blanco ahora mismo. Creo que de color azul... Pues aquí hay una cosa parecida. Yo único que me acuerdo es el ruso aquel. Hijo puta. Costaba, ¿eh? Cuando me saqué el platino, en nivel extremo, las granadas volaban todo el rato. O sea, tenías que saltar y disparar a lo loco. Era una locura. Estuve como tres horas para... Joder. Todo el mismo, tío. Sí, el... Lazarevic, ¿era? Lazarevic o algo así. No sé. Bueno, no, esto, sí. Un ruso loco. Y con el helicotro dando por culo en el 30, ¿te acuerdas? Pero bueno, eh... Hasta aquí sé lo que hiciste porque como nadie ha enviado ningún correo... Nadie ha enviado correo ni nada. Esta semana, pues, nos tienen asco, ¿sabes? Así que nada, si te parece pasamos... A lo importante que son las noticias. Las noticias que... Llevamos 15 minutos, eso, ¿no? ¿Cómo? Y yo creo que en media horita... Nintendo lo está petando. Lo tenemos finiquitado. Lo está petando. Sí. Bueno, dejamos espacio, ¿no? De... Para musiquita. Claro. A la gente le gusta la música, me lo han comentado por privado. Tengo 20 minutos de música, musicales. Sí. Tres, uno. 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 ¿Eres nintendero y nadie te enciende? ¿En las tiendas se rinde ti porque pides juegos de Incube? ¿Te sientes estafado? ¿Estás hablando de que las compañías se meen en tu cara? ¿Compraste WeSpeak y no sabes por qué? ¡Pues todo eso nos interesa! Y es que a partir de ahora todas tus inquietudes, quejas y opiniones tendrán espacio en el defensor del Pikmin. Es por eso que le haremos todos los emails que nos lleguen a escuadronpikmin.com Repito, escuadronpikmin arroba gmail punto com Esperamos con ansias vuestros emails. ¡Pikmins! Gracias por estar aquí presente frente a nuestras oficinas. Tengo que deciros algo importante. He visto que hay gente que nos odia. Que nos tienen ganas. Gente del sector que dice que somos demasiado duros. Gente que se vende por cuatro duros. Muchas críticas vienen de nintenderos que dicen que son de Nintendo y no lo son. Y me están embajando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen. Que los engañen. No caigan en la trampa. Que si hacen ver que son de Nintendo, ni los leería nadie ni los escucharía nadie. O sea que... ¡Ay, Tikmin! Que no estamos tan mal, hombre. Y a nosotros nadie se nos mea en la cara. Porque somos... ¡Escuadronpikmin! 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 Bueno, comenzamos las noticias con el anuncio de una nueva consola por parte de Nintendo. Muy bien, ¿te vas a comprar? Pues si saliera un precio razonable, pero más adelante no tengo ninguna punta. Claro, porque dices, hostia, que ahora la veremos, ¿no? Pero dices, vamos a sacar una consola que no sabemos el precio, creo. Sí, creo que se sabe. Por lo menos el precio americano, creo que sí. ¿Cuánto era? Son 150 dólares. Bueno, 3DS salió a 250. Pero 2DS trae menos cosas. ¿Pero no has dicho qué consola es? ¿Cómo que lo has dicho? No hemos dicho aún qué consola es. Bueno, New Nintendo 2DS XL. Entonces, es la misma consola que la New 3DS, pero sin 3D. Claro. ¿Qué 3D en realidad? En 3D en realidad fue al principio y... Se vino abajo. Se vino abajo. Pero dices, es que es curioso porque, y vamos a decir que hablar un poco a lo loco, pero dices, ¿tiene cámara para hacer fotos en 3D? ¿Está con la consola? En principio creo que no. Sí, tiene doble, ¿eh? ¿Tiene doble? No es que no lo miramos. Sí, sí, tiene doble. No sé si has puesto foto. No. Está malo con la nota de prensa de Nintendo. El tema es, ¿y dónde la ves? Esa foto. Si tienes pantalla 3D. Tendrás que pasarla a tu televisión. Pues si no, es compartir el formato. O sí. No lo sé. Nunca lo he tratado. O a una 3DS. Normal. Es compartir de segunda mano a 3DS normal para ver las fotos. Pues sí. Ya está. Ah, yo tengo fotos en 3D. Pero eso es fatal, además. Las cámaras son una puta mierda. Las cámaras son como... VGA. Las primeras Nokia con cámaras. Cámara VGA es que lo sé, seguro. Súper cool, ¿eh? No sé si VGA, pero casi. Mira, es que ni lo había leído que tenía cámaras. Sí, creo que sí. Me refiero a cámaras 3D. Sí, sí. Daba por hecho que tenía cámaras... Es que podría... Bueno, está en el chat de... Voy a buscarlo mientras las foto. Bueno, la consola saldrá en Europa el 28 de julio. Está muy bien. Saldrá con tres juegos que serán... Bueno, ese mismo día saldrán tres juegos. Que serán el Hey Pigment, el Mitopia y el Returning Infernal del Dr. Kawashima. Que ya lo comentamos en anteriores podcasts. Entonces, el diseño a mí me ha gustado bastante. No sé, tú... Comparado con el diseño de la 2DS que obviamente estaba enfocado para los niños. Sí, a ver, no está mal, pero... A ver, como portátil es atractiva. Sí, no, a mí personalmente no me acaba de desagradar. Sí que es verdad que cosas del diseño que son... ¿Esto es abatible? Son mejorables, pero bueno. Mira, aquí está la foto. A ver si me carga. Joder, esta no es. La verdad, puta. Pues bueno, eh... Lo que pasa es que los colores a lo mejor son un poco raros. Porque saldrán en negro turquesa y blanco naranja. A mí me gusta más en negro turquesa. Pero supongo que con el paso de los meses... Irán saliendo... Se habían fijado todos los colores. Irán saliendo más... Más cosas, ¿no? En definitiva, tiene la misma potencia y viene con el NFC integrado. Estoy buscando las fotos, eh. Para poder usar las tarjetas Amiibo y los propios Amiibo. Hay Amiibo que te desbloquean todo, ¿eh? Amiibo es pirata, ¿no? Esos pirata, sí. Ah, sí, es verdad. Tiene dos cámaras. Sí. Sí, sí. Esto parece como fibra de carbono. Sí. Pero sin serlo. Se me ha arrancado del coche. Y el azul este no me gusta. Es un azul celeste muy... Muy de plástico barato. Y esto parece un boli. Si te fijas, ¿un boli son gordos? Sí, la bisagra esa es muy... La bisagra es muy fea. Pero bueno, a mí me chirría el color azul ese de la construcción de botones. A mí me chirría el color azul y la bisagra. Lo demás, en iras generales... ¿Aceptable? ¿Estás contento? Hombre, tampoco entusiasmado. A ver, el color... En iras generales normal. El color siempre saldrá una versión. Sí, eso... Pero bueno, la bisagra va a ser la que... Va a ser un boli gordo eso. Sí. Pero bueno, el tema es que, claro, las especificaciones son un poco mierdas. Bueno, es lo que viene siendo una New 3DS. No le pidas una potencia de un móvil de 50 euros. No, 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 no. Pero sobre todo me refiero al nivel de pantalla. Pero el nivel de pantalla no se puede... Ah, yo lo entiendo, en parte. Porque los juegos de 3DS parten de una resolución. Ya lo sé, pero claro... Es que los píxeles... ¿Dónde te digo? ¿Dónde te digo? 400 por 200, tío. ¿Dónde sale esta consola con esa potencia? Una pantalla de 4,8 pulgadas. Si tú ahora sacas una consola más potente, ya estás haciendo lo que va a hacer Microsoft o lo que ha hecho Sony con... Qué ridículo. Ya, ya, ya. Claro que te digo. Tienes que hacer dos versiones de cada juego. Pesa menos que Nintendo 3DS. Y pesa lo mismo que Nintendo 2DS. Bueno. ¿Y esta tiene el sensor ese de 3D? Para que... Ah, no. Que tiene 2D. Tiene 2D. 2D only. Only, ¿eh? Only del only. Y te incluye 4 gigas, eso sí. Hostia, muchas gracias. Gracias. ¿Ves? Hace fotos en 2D y 3D, pero no sé dónde las puedes visualizar. O sea, hace... A lo mejor las puedes subir. Yo creo que hay pocos dispositivos que hacen funciones que luego no puedes ver en el propio dispositivo. Creo. Eso es verdad. No sé. No sé. Hombre, me puedes decir, no, pero tú, por ejemplo, tienes un teléfono, ahora va en 4K y la pantalla no es 4K. Bueno, pero al menos puedes ver el vídeo. No será en 4K, pero lo podrás ver. Pero es que aquí no la puedes ver. Igual te dirán, no, pero puedes hacer la foto y la ves en 2D. A ver, yo creo que la foto la... La idea de esto es que la foto la guardas en la tarjeta SD y la tarjeta SD la metes en la New Jersey DS. Lo que pasa es que lo ve uno en gorro y una tontería. ¿Pero para qué? Si solo tienes una consola a lo mejor. Ya, ya. Pero bueno, en la consola se ha dado, por lo menos lo que tenemos aquí apuntado, es a un precio de 150 dólares en América. Lo cual, me atreveye decir que serán 150 euros en España. Lo cual me parece bastante caro. Hay que ponerle un impuesto a cualquier cosa. Me parece bastante caro, sobre todo por el hard que mueve... Ya, ¿y esto era algo que se había currado alguien? Sí, un prototipo de hace muchos años. Que está bastante bien. Sobre todo con esos gráficos. Sí. Estaría muy bien. Pero bueno. Pero bueno, que sabiendo el hardware que monta esta consola, yo estaría más contento si estuviéramos cerca de los 100 euros. Ya. 100, 120 a lo mejor, que 150. Que aún no se sabe el precio a esta hora que estamos grabando el podcast. Que yo creo que sean 150. Pero. Yo es que más... No, pero es que ya 150... Es que tú sabes qué móvil le puedes comprar por los 150 euros. Ya, tío. Un móvil a lo mejor con 3 gigas de RAM. No puedes jugar. A eso a lo mejor... Ah, vale, pues ya está. Nada más que añadir. 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 Nintendo Switch recibirá 20 juegos japoneses con Unreal Engine 4. Muy bien, ¿no? Un Unreal Engine 4. O sea, bien. Sí. Vamos por el 4, ¿no? O vaya a ser el 5 ya. No, vamos por el 4. Ya supongo yo que tiene que estar más que dominado por las compañías. ¿Y por Nintendo? Bueno, Nintendo en este caso no creo que sea. Tiene sus propios motores. Pero bueno, aquí puedes ver imágenes de un juego con este motor gráfico que sea compatible con un Unreal Engine 4. No quiere decir que el juego sea una bestia parda gráfica. Porque hay un juego que se llama Snake Pass. Que es una serpiente. Bueno, es como Play 3. Podría ejecutar juegos de Play 1. Pero no se veía mejor. Claro. Se ve igual. A ver. El motor gráfico es el que es. Otra cosa son las texturas y... Claro. La solidez que tú veas. Aquí lo más sólido que veo son los palos estos. O lo demás. Bueno, algún especialista en Unreal Engine que nos mande un email. Sí. Y que nos diga... Diga lo que sea. Bueno, es que a mí me... Los juegos que estoy viendo tampoco me están animando. A mí me han dicho juegos japoneses. Una serpiente metiendo bolas en un agujero. Está muy bien. Hombre, la luz sí viene, ¿eh? La iluminación sí es una de las cosas de este motor. De Unreal Engine, sí. Pero hay que trabajar mucho. ¿Qué juegos japoneses serán? No lo sé. Yo he visto juegos japoneses y me interesa entre nada. Y nada. Bueno, aquí están diciendo que el Shin Megami Tensei podría ser... Vale, vale. Y a mí ya... Pero como hay pocos de los Shin Megami Tensei, pues... Pero bueno, habrá que ver. Yo es que no soy de juego. A ver, por ejemplo... No sé si... Muchas veces lo he puesto en el chat. Hay gente que hace con Unreal Engine 4 demos de Lockheed of Time. Se ven bien, ¿eh? ¿Cómo se ven? Muy bien. Y lo hace un tío en su casa. Que a lo mejor está desnudo. Todo esto es problema ese... Comiendo ganchitos. Vivir con 300 kilos. Sí. A lo mejor es un tío de esos. Y está en su casa ahí... Que tiene que poner una máscara para respirar a 6 horas al día. Y después está picando... Y se ducha con un palo. Con una toalla mojada. Y está en su casa picando código. Y hace una demo de Unreal Engine 4 con el link de niño. Y se ve el bosque súper espectacular. A lo mejor le falta ese toque más... Más piserado. No tan metálico y más colorido. Pero coño. Mola. Está bien hecho, sí. Y lo hace un tío en su casa. Y luego esta gente te dice que el Breath of the Wild... Pues cuando el link se tira por la montaña con el parapente ese... El cuerpo del link parece un Playmobil. No sé si lo has visto. Sí, lo he visto. No se mueve, eh. Es muy cool, eh. Bueno, el caso es que... Si quieren, pueden. Que eres poder. Pero bueno, que llevamos ya con Switch dos meses. Ha hecho que ha salido. Y los anuncios... No, no, espérate al E3. Espérate al E3. Espérate al Nintendo Direct. Y así, vamos. Espérate, espérate. Bueno, E3... No, a ver, E3. De Nintendo. No sé si está la noticia. Nintendo hará su Nintendo Direct y fuera. Y no, por culo. Pero bueno, que a lo mejor a Nintendo la cosa le va bien. Porque está agotada. Y bueno, Nintendo está repuntando, eh. Está repuntando, sí. Yo creo que eso es como... En mi casa no. Sí. Es como los equipos... Que es una primera división. Hace una temporada buena. El Eibar. Y luego se viene abajo. Se viene abajo. Por ejemplo. Un saludo a los del Eibar. Bueno, Nintendo se le infla mucho el pecho, eh. Sí. Diciendo que Nintendo Switch es posible que supera Wii. Que es decir, son para los mayores, eh. A este ritmo la está superando. A ver si vamos a tener que ver cosas. A este ritmo yo creo que ya había más juegos interesantes en Wii. Con lo cual el Switch tiene más mérito. Sí. Lo cual tiene más mérito. Un saludo. Mi intento muy bien, eh. Te grabamos el podcast. Para siempre, ¿no? Nosotros cuando dijimos que íbamos a hacer raya, vamos a condicionar las cosas bien. Sí, pero... De momento no. Bueno, claro, me diría, bueno, pero es que eso del bien, eso que es bien. Vamos a que todos los juegos que tienes que sacar. ¿Y cuáles son? Sin condiciones, no en gráficos de PS3. Bueno, como dice la noticia, Nintendo Switch está siendo todo un éxito y las previsiones de Nintendo son bastante optimistas de cara al futuro. Tan optimistas que hasta el Kimishima, el señor es el Tatsumi Kimishima, que es un PS3 de Nintendo que está pasando sin pena ni gloria, que la cosa no va con él. Me han puesto aquí. Pues dice que... Voy a leer sus palabras, dice... Tener planes de distribuir 10 millones de unidades supone que tenemos el planteamiento de producir más unidades de las que actualmente tenemos en almacén y en tránsito. Aquí ha sido listo el tío. El señor este dice que... Para nosotros ser capaz de distribuir más de 10 millones de unidades es clave para crear un negocio fuerte. Este dato dará a las editoras la demostración de que Nintendo Switch es más que prometedora. Bueno. Bueno, veremos. Bueno, es que... La verdad es que queremos que Nintendo Switch alcance la base instalada de consolas de Wii. Como hemos mencionado, la consola ha tenido el mejor arranque de Nintendo en la historia de Norteamérica. Bueno. Y de España también. España sí, ¿eh? Y de Francia creo que también. De media Europa. Está arrasando. Y Japón... Ahí, ahí. No lo sé. Pero bueno, es que yo, cuando dice... Cuando las compañías vean que Switch vende mucho... A mí ese rollo ya... O sea, yo ya es que descarto ya las Fears y todo. Es que no sé. Mucho tiene que cambiar la forma. Ya me aburre ya el tema de las Fears, ¿sabes? O sea, yo si me voy a comprar la Switch es por los juegos de Nintendo. Y ya está. Y ya está. Es que a mí lo que me jode. Si me la comprase... Igual que la Wii U. Si me la hubiese comprado sería por 4 o 5 juegos de Wii U. O sea, de Nintendo. Claro. Tú a la búsqueda la Wii U por Wallapop y de 200, 250, no bajas. Claro, como nueva vuelta 300. ¿Qué coño? Muchas gracias. Entiendo. Representantes de marketing y de la puta madre con pariótodos. ¡Sí! Bueno, Mario Caracho Deluxe, como habéis visto en el opening. Un refrito edition, que esto es lo que pensamos. De momento llevamos dos refritos, ¿no? Porque podemos conseguir de Zelda un refrito, aunque sea nuevo. Es nuevo, hombre. Bueno. Es súper nuevo. Vale, vale. ¿No? Si ha salido en otra consola. Bueno, pues es a la vez. Vale, vale. Como el Twilight, ¿no? Que salió en GameCube y en Wii. Claro. Pues... Bueno. Eso bien. Es un refrito para esta consola. Para la otra es una novedad. Yo lo veo así. Bueno, sí, sí. Pero este sí que es refrito. Este es refrito. O sea, no, pero han corregido cosas, han metido circuitos nuevos de cooperativo, no sé qué. Y para el que tiene el Mario Car 8 en Wii U, tranquilo, que como tú te lo has contado en Wii U, fuiste de lo que puso la cara. Ahora te vas a hacer una rebaja y te va a costar la mitad. No. ¿No? No creo. Vaya por Dios. Porque han trabajado... Han metido horas ahí, ¿eh? Sí. Y duros. Han metido horas y duros. ¿Y duros? Sí, sí. Han metido unos globos aquí. No, hombre, se ve mejor, ¿no? ¿O no? No, no lo sé. Tampoco que se vea mucho mejor. Pero es divertido, ¿eh? Yo jugué en Wii U y me lo pasé bien. Yo jugué en el game... Es divertido. Una vez y hasta. Pero yo pensé... Es que comprarme... O sea... Es que voy a decir... Gastarme 400 euros. En versión mejor de este juego va a ser lo que va a ser el juego. Bueno. Cuidado. No, no, no. Es que tengo que comprar el puto hardware. Que va a ser el polvo. Que hay un infiltrado en el otro chat. En el eje del mal. ¿Ah, sí? Que dice que le han regalado la consola. Que ya veremos si se la han regalado. Ya veremos. Por este juego. Seguro que se la ha comprado. Se la ha comprado, eh. Desde aquí... Un saludo. Pero... Cuidado, eh. Pero cuidado con lo que haces. Cuidado con lo que haces. Que no te quedo. Es que seguro que se ha comprado. No, es que... No, es que... No, es que... No había regalado, o sea que... Bueno. Cambio de novio a lo mejor. A lo mejor, eh. A mí me regalaron el mini. Que eso... Bueno, es más puro. Pero Switch... La puedes vender por 500 euros. Pero Switch a lo mejor no, eh. Estoy planteando verendérmela, eh. ¿Sí? Entre eso. Lo que saque con la taza y tal. La hacienda ya casi lo tengo pagado. Te salva el mes, ya. Ya podrás dormir. Pudo un toro, hijo de puta. Hijo de puta. Bueno, la noticia. Aquí va la noticia. Te veo que apagas el... Sí, porque... Bueno, que vende la hostia. Y... En Estados Unidos... Ha vendido 460.000 copias. ¿Y hay más Mario Kart 8 de luz que consolas vendidas? Pregunto. Eso ya no lo sé. No, no creo. Bueno, de Zelda sí. De Zelda sí. Pero porque a lo mejor hay gente que, como yo, que compra la edición especial, pero no la consola. ¿Y por qué no has comprado la consola? Porque... Porque no. Bueno. Y el caso es que es el Mario Kart más vendido... Que más rápido ha vendido de la historia en USA. Al llegar a estar. A estas cifras. Ya veremos si tiene el mismo recorrido, por ejemplo, que el Mario Kart Wii. Que es el Mario Kart más vendido de la historia. Que vendió 30 millones en todo el mundo. ¿Sabes que yo no juego Mario Kart Wii y tengo la Wii? Yo sí. Y pensé, coño, no lo tengo. Estuvo bien, pero... Bueno. Hay torrens, ¿no? Por ahí. ¿Hay? ¿Torrens? ¿Tiene Mario Kart Wii? No lo sé. Igual le meto. Habría nada, ya no sé si... Igual ni está ya. Sí. Algo para por ahí. Mira, lo que tú decías. Nintendo confirma que un 45% de los usuarios de Nintendo Switch poseen el juego. ¿Esto es el otro? En Estados Unidos hay un millón 20.000 consolas vendidas de Switch. Sí. O sea que se han vendido... Bueno, lo cogemos, dicho. Claro, y no sé si 45% quiere decir que los que ya tienen Switch han comprado también. Sí, sí, según Nintendo sí. Vale, vale. Así que... Para añadir, dice... No obstante, las ventas de la consola están siendo muy sólidas pese a la falta de stock. Nintendo Switch es un fenómeno a nivel global con 2,74 millones. Como Pokémon GO. Como Pokémon GO. Y subió muy rápido y luego hizo... Pero aquí está pasando algo que no pasaba con Wii U. Bueno, pero ahí te digo una cosa. O sea, peor que con Wii U... O sea... Pero más o menos la situación, en verdad, mirándolo de forma fría, es la misma. En lo que se refiere a lanzamientos de juego. Incluso con Wii U era mejor. Porque tenía juegos ZIR desde el principio. Eso sí, pero yo no sé si es que la sensación de que Wii U era un poco lo más de lo mismo. Ahí iba yo. Porque Switch es verdad, esto es otra historia. No tiene nada que ver. Es un lavado de cara. No tiene nada que ver. Pero si vamos a los juegos... Si no, claro, vamos a los juegos. Wii U tenía más juegos. Y salió con bastante más juegos ZIR. Bueno, Darksiders, el Mass Effect 3. El Mass Effect 3, si no jugó al 1 y al 2. Pero esto del tabletomando, a lo mejor no acaba de convencer. Juego asimétrico. Bueno, juego asimétrico. Esto vendías en un tabletomando también. Bueno, ya, pero... No sé, es que... No. Sí, pero como te la puedes llevar por ahí, porque... Pero nadie se la lleva. Ya, pero como la consola... O sea, el mando es la propia consola. Y no al revés, porque Wii U... Necesitaba... Exacto, claro. Entonces, yo no sé si por ahí... No sé. No lo sé, no lo sé. Yo le deseo lo mejor a Nintendo. Ojalá la van siga así, pero... Es que piensa que si le deseas lo mejor y triunfan con esta estrategia... La siguiente consola será... Bueno, habrá poco... Otro lastre de... Otro lastre de Hellwar. Sí. ¿Sabes? Bueno, pues... Si venden, pues mira. Bueno, el océano azul que dice Iwata, ¿no? Este es el océano azul. ¿Te acuerdas? Nintendo lleva cuantos océanos azules llevo ya. De ese Wii... Más que... Más que escenas hay en la Tierra. Exactamente. Y bueno, pasamos ahora... Hablar de números. Ah, ¿sí? Las ventas... De año fiscal. De Nintendo. Que como sabrás, pues el 31 de marzo, muchas veces cierran las cuentas. Y lo que ha pasado y vamos a... Van a gestor. Van a gestor. Y las facturas. Oye, queremos hacer las facturas de... Hacienda. Hacienda. Y ya está. Y todo deprisa. Y bueno, vamos a hacer un rápido repaso de los 33 juegos más vendidos de Nintendo durante el 1 de abril de 2000. Hechos por Nintendo o para consolas Nintendo. Hechos por Nintendo. ¿Vale? Yo te iba a decir Just Dance, pero bueno. No sé, no. Es un iso. El más vendido... Es que claro, Nintendo gana mucho dinero con los juegos, ¿eh? Ahora lo verás. ¿Pokemon? El más vendido es Pokémon Sol Luna de TDS con 15.440.000 unidades. Que este salió, si no me equivoco, hace 6 meses. 6 o 7 meses. 15 millones. A 45 euros cada juego. Bueno, hay que descontar ahí. Bueno, se va, pero bueno. Negocio redondo. Negocio redondo. El segundo más vendido es The Legend of Zelda Breath of the Wild. La versión de Switch. O sea, ya estamos hablando que es... Que este salió hace... O sea, este juego en verdad... En verdad no ha contado ni un mes. Porque cierra el 31 de marzo. Y salió el día 3. El día 3. O sea, ha contado 20 y pico días. 2,7 millones de unidades. Claro, pero también es verdad que yo creo... Es que yo ahí no sé si esos datos son vendidos o distribuidos. Porque yo no me creo, sinceramente, no me creo que se hayan vendido 2 millones de unidades de Zelda en 20 y pico días. De este juego sí, yo creo que sí. Porque era lo único potable. Transacción, o sea, que el tío de la tienda la ha comprado. Yo me lo creo. Sí, no sé. Lo que también te digo que si lo dicen como distribuidas... ¿Ni te decías que no acepta devoluciones? Sí, no acepta devoluciones. Pues ya está. Se lo comen y ya está. Y ello cana. Es que no acepta, no acepta devoluciones. Luego tenemos en tercera posición Super Mario Maker de 3DS con 2,3 millones. Que este salió en noviembre, creo. Que esté distribuido seguro. Que mejor lo que quieras. No te creas, ¿eh? No sé. Porque luego, mira, tenemos en cuarta posición Mario Kart 7 de 3DS que sale en 2011. Y en este año ha vendido casi 2 millones. Con un total acumulado de 15 millones. Que no está nada mal. No está nada mal. Es un buen juego, ¿eh? Sí. Con el bug de montaña, uh-huh. Que mejor dicho no, ¿viene a haberla o no? Eso ya lo sé. Seguro que no. No sé si lo arreglaban con un parche o algo. Pero para online solo. Sí. Era para online, pero no para el local. Ese salto iba bien cuando querías sacar las 3 estrellas. En esa copa. Por tiempo. Porque por tiempo. Pero las 3 estrellas te penalizaban también por si te pegaban o... Si te caías. Si te caías y todo. Luego en quinta posición tenemos Pokémon XY. De TDS que ha vendido 1.400.000 sumando 16 millones. Que esto ya salió también hace 4 o 5 años. No está mal. Pero Pokémon... Bueno. Pese a que yo personalmente pienso que está agotado el motor gráfico de TDS en Pokémon. Y que para mí es un lastre de jugar. No me gusta jugar... Se me hace un juego muy lento. Porque a lo mejor también estoy acostumbrado que en el emulador. Había una tecla que tú apretabas y iba follado. No sé si te suena. En los emuladores. Sí, porque el monigote es muy lento. Sí. Es muy lento todo. Pero bueno, está bien. En la sexta posición, Kirby Planet Robobot. 1,3 millones. Ha salido este año. Eso lo tengo pendiente también. Luego pasamos a la séptima posición. De la versión Zelda Zelda Wild. La versión de Wii U ha vendido 1.080.000 copias. Joder. Eso quiere decir que de las 13 millones de Wii U solo hay un millón de usuarios que se lo han comprado. Muy poco, ¿eh? Muy poco, ¿eh? A lo mejor esos usuarios ya han saltado a Switch. Que menos de un 10%. Pero ¿qué va a pasar aquí? Se supone que es un juego que es... Joder, es el Zelda. ¿Qué va a pasar aquí? Yo pienso que va a pasar lo mismo que el Twilight Princess. Que además se ha hecho una distribución muy corta. Y que además, la segunda mano, con el tiempo... Porque si tú quieres el Twilight Princess de Gamecube en condiciones, 70, 80, 90 euros. Y aquí pasará lo mismo. Claro. Luego tenemos en la otra posición el New Super Mario 2.2. Que este ya yo lo... Ya dije, ya está. Estoy cansado. ¿Está aquí? Sí, que ha vendido un millón de copias. Con un total de 11 millones de que salió. Animal Crossing New Leaf. 970.000 copias. Llegando a los 11 millones. Mario Kart 8 de Wii U. Ha vendido 810.000 copias. Consiguiendo unos números de 8.300.000. No está mal. No está mal porque yo diría que es uno de los juegos más vendidos de Wii U. Si son 13 millones de Wii U. Sí. Es que de lo poquito... Para mi gusto, claro. Son cada uno, pero... Mario Kart siempre es sinónimo de... Para mi gusto es imprescindible. De enganche. Exacto. Luego tenemos el Super Mario 3.3.2 World. 780.000 copias. La versión de Wii U. Que solo hay esa. Y en un total de 5.600.000. O sea, estamos hablando de la aventura 3D de Mario. Que no ha pegado... ¿Sabes que estoy escuchando ahora hablando de Mario Kart? Sí. Que el próximo día que venga a grabar... Sí. Me trae a 3DS con Mario Kart 7. Y echamos un par de partidas. Vale. Así me acuerdo. De cómo funciona. Y yo tampoco. Tan, no estás invitado. Gracias. No queremos ser... Penetrados realmente. Segundones. Luego tenemos en 13ª posición en el Super Mario 3DS. El Super Mario 3DS. Cada uno de 600.000. Con un total acumulado de 8.700.000. Que este lo tengo pendiente de comprar también. Luego tenemos el Super Mario 3DS. Este lo tienes tú. Sí. Sí. Venía con la consola. Medio millón de copias. ¿Tú no has jugado? Sí, me lo pasé. Vale. Lo que hace un total de 11 millones de juegos vendidos. Los juegos de portátiles de Nintendo... Raro es el que baje de 10 millones, ¿eh? O sea, ahí hacen... Bueno, es que las poradiles... Pues es que son... Es su... Es su... Es su... Luego tenemos Splatoon para Wii U que ha vendido medio millón. Con un total acumulado de casi 5.000. Y que me gustan... A mí no me gustan... Pocos putos muñecos. El multiplayer puede ser divertido. Puede ser. No, pero ya no es eso. Pero no me atrae la estética. La estética no me gusta. A mí no me atrae personalmente. No me gusta. Luego el Luigi's Mansion 2. Ha vendido medio millón. Con un acumulado. Bueno... 5 millones. Más quisiera vender el Luigi's Mansion 1 de Gamecube. Que no lo tengo. Y el 2 sí lo tengo. Yo sí lo tengo, creo. No me acuerdo. Y ahora el Luigi's Mansion ha subido de segunda mano el de Gamecube. Antes por 10 euros lo tenía. Y ahora por menos de 30. ¿Y eso? Con más allá del 2. Es que... La gente... ¡Yas! Esta gentuja. Luego tenemos el New Super Mario 2 U para Wii U que ha vendido medio millón. Y roza ya los 6 millones de... 5.600. Este... Bueno, es más de lo mismo. Yo es que ya estoy cansado de... Seguido del New Super Luigi U. Que también ha vendido medio millón. Pero este ha vendido solo 3 millones globales. Porque el Luigi... Que ya hay que tener ganas de repetir otra vez la junta. Es un segundón. Sí. Luego el Wing Waker HD para Wii U ha vendido 450.000 copias. Con un total de 2.100.000. En el puesto 20 tenemos el Super Mario Maker de Wii U. Con este año ha vendido 470.000. El Super Mario Maker... Tiene que pillármelo yo. ¿Esta es la Free Shop? Seguro. La 3DS. Seguro. Pues igual esta noche... Le vas a dar... Bueno, primero tengo que arreglar la consola. Buah. Arreglarla en sentido de prepararla para la Free Shop. O sea, tengo que... Cuando salga de aquí, me voy a comprar el leto de tarjetas. Y ya está. Ya está. Bueno, me he perdido. Bueno, el Super Mario Maker... 4 millones globales. Luego el Super Mario Bros. de Wii U ha vendido 400.000. Y este año... Bueno, y el total es 5 millones. Pero bueno. Mario Party 10. El enésimo Mario Party... 2 millones 90.000. 2 millones 90.000. En el puesto 23 el New Super Mario Bros. Wii. El de la caja roja. Sí. O sea, el que ya tiene como 8 años. Por lo menos. 8 años. Yo no tengo ese, está bien. Este año ha vendido 260.000 copias. Está muy bien, eh. Con un acumulado de 30.050.000 copias. Sí que nos ha vendido, ¿no? Ah, no, no. El que viene después. Bueno, pero de la saga Super Mario... Sí. Ni un Super Mario, yo creo que es el que más. Junto con el primero de DS. Que aquí ya me aburría este juego también. A mí no me salga, pero claro. Siempre lo mismo. El editor de niveles. O sea, que a mí media que el Nintendo no ha sacado dinero con esto. Madre mía. Luego tenemos el Mario Kart Wii. Que ha vendido 200.000 copias. Y ya ha vendido 37.000.000 de copias globales. Mario Kart Wii, eh. O sea, es... Han sacado un rendimiento. Bueno, según estos son 2.000.000, ¿no? Bueno, está mal puesto. Está mal. Luego pasamos al puesto 25. Pokémon Rubio, Mega, Zafiro, Alpha. 190.000 copias. Este ha vendido 14.000.000. Quizás el Pokémon... Que tiene unas buenas ventas, pero no ha llegado a... Ya, a los otros. A Sol, Luna y demás. Luego el Super Smash Bros. Brawl ha vendido 110.000. Con un total acumulado de 13.000. Este es el del doble capa, que el lector no lo leía. Nintendo Land 100.000 copias. Con un total acumulado de 5.000.000. O sea, casi la mitad de usuarios de Wii U tiene el Nintendo Land. Una cosa, lo del Brawl este, que era... ¿Por qué fallaba? Porque las primeras consolas no estaban preparadas. El lector era de doble capa o así. No estaba preparada para doble capa. ¿Sabes? Y no lo dijeron hasta el día de lanzamiento. Oye, que... Muy limpio todo. Por cierto, nos hemos olvidado poner... Muy limpio todo. Luego tenemos en el puesto 28 el Wii Sports Resort, que fue el que sacó el Wii Remote Plus. ¿No te acuerdas? Está guapo, ¿eh? Está guapo. Bueno. Ha vendido 90.000 copias. 30 y tres millones. O sea, que... Que aún un juego de Wii se venda. Es increíble. Es una demo del Wii Sports ampliada. Ya. Y lo que ha vendido, ¿eh? Como, para hacer gilipollas, familia... Que este venía con el aparatito que se conectaba, que mejoraba la precisión del mando. En los mandos viejos. Los otros ya llevaron... Se habían sacado un dinero de plástico. Ya llevaron, ya. Luego Super Mario Galaxy ha vendido 60.000 copias, con 12 millones... 13 millones, que me parece correcto. Yo no he jugado a Galaxy, ¿eh? ¿No he jugado? No. Fuera de Cepoca. Pero, claro, ¿qué pasa? Que ahora si quiero jugar... Pues con el emulador. Sí, no tira mi emulador. Bueno. Pero igualmente, aunque quisiera jugar en Wii... Sí. O sea, se me va a derretir los ojos. No te creas. Con la tele. Con un 48. Con un 48, sí. Pero una de tubo se ve muy bien, ¿eh? Sí, pero no tengo... No me voy a comprar una tele de tubo para estos. Luego en la posición 30 tenemos el Wii Party. 60.000 copias vendidas este año. 10 millones. En la 31 el Pokémon Diamante Perla. Que ha vendido 40.000 copias. Y tiene un total de 17, 18 millones casi. Este lo compré yo hace 9 años. Joder. Luego el Pokémon Blanco y Negro. Otras 40.000 copias. 16 millones. Y para terminar, el Wii Sports. Esto me parece súper... La mula. Hostia. El Wii Sports. Pero yo creo que ahí te han contado... Ahí cuentan todo. Las que venían con la Wii. Todo. Claro. Pero bueno... No, no, así mucho. Es como el Super Mario All Star. Que este año el Wii Sports se han vendido 30.000 copias. Que muchas me parecen. Y el acumulado son... 83 millones. 83 millones. Será el juego más vendido de la historia. Por encima de Super Mario 2, de NES y GTA V. 83 millones de copias, eh. Cágate el orito lo que han ganado de dinero. Luego... Uy, uy. Luego... Uf, es que no podemos gastar dinero en hacer un hardware potente. Hacemos un equipo de desarrollo pequeño. Y las cosas son como son. Hijos de vida. Uf, es que no podemos gastar dinero en el mundo. Uf, es que no podemos gastar dinero en el mundo. Uf, es que no podemos gastar dinero en el mundo. Uf, es que no podemos gastar dinero en el mundo. Uf, es que no podemos gastar dinero en el mundo. Uf, es que no podemos gastar dinero en el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si en juegos chorras esta vez puede ser. Y estábamos hablando de un juego tipo RPG, tipo a lo mejor Mario o Luigi, pero con los Rabbids de Ubisoft. Supuestamente este juego... Está un poco trillado, Rabbids. Sí, a mí ya me dan asco. Al principio me hacían gracia, pero hay una serie de divisiones. En Nickelodeon creo que era. Bueno, el caso es que sería un RPG para Switch que saldría en septiembre y según lo he leído, usaría el motor de Division. ¿Sabes? Lo que no sé... Bueno, ¿cómo habrán adaptado el motor? No sé, no sé. El río lleva sonando bastante tiempo. Ya, ya, ya. O sea, que yo esto creo que en el E3... Sí, es una bala de E3. En el E3 de Nintendo. O sea, la... Lo que pasa que, bueno, ya veremos con qué gráfico sale y cómo se ve y tal. Pero yo creo que tira... Mucha motor de Division, pero... Al final no. Al final no. Yo creo que tirará por lo que ha sido toda la vida Mario & Luigi. Pues ya veremos si es un juego para niños, si es un juego más serio. No sé. El otro día escuchando un poco a Antiguo. De estos. Nuestros. Sí. Sí. La época de Warren Spector. Antes de que saliese el... El Epic Mickey. El Epic Mickey. Y decían, no, esto va a ser... ¿El 1 o el 2? El 1, el 1. El primer Epic Mickey. Esto va a ser... No, el 1 está bien. No, no, pero... El 2 es el... El que tiene que sacar las chorras, ¿no? Sí, va de listo, ¿eh? Siempre salía en los medios, ¿no? Warren Spector dice que tal, guau, esto, tal, no sé qué. Ya qué pesado. Y ahora está desaparecido. Está la pama. Porque el Epic Mickey 2 fue un desastre. Y ya lo ves. Nada más por culo. Bueno, el presidente de Nintendo, que se llama Tatsumi Kimishima, haría ser el hombre de hielo. Aquí sonríe, ¿no? ¿Sonríe? Me estarían cogiendo dos huevos, a lo mejor. Porque están haciendo la felación. Se me apoya, realmente. Valora el debut de Nintendo Switch, ¿no? Seguro de aquí. Bueno, viene a dar el mismo discurso que dieron con Wii. Podemos expandir el mercado. Llegar a más masa. Bueno, dice, Nintendo Switch se lanzó el pasado 3 de marzo con una fuerte demanda en el mercado. Continúa estando agotada prácticamente en todo el mundo. Pues fabrica más. Nuestro plan inicial es distribuir 2 millones de unidades hasta finales de marzo. Pero finalmente distribuimos 2,74. Como diciendo, hemos dado el 200%. El 200%. Hemos dado todo. Dice, en términos generales, Nintendo Switch lo está haciendo bien. En vez de decir, lo está apretando, lo está haciendo bien. Incluso en comparación con consolas que se han lanzado durante periodos navideños. Comparado con Wii. Por ejemplo, se está vendiendo más. Kimishima ha valorado también el perfil del consumidor que ha comprado la consola a través de la encuesta realizada por la compañía del mercado. Esta encuesta la leí el otro día y mayormente no hay casi niños. No, esto 30 para arriba. 20 y pico para arriba. ¿Qué han hecho? ¿A pie de urna? A pie de urna. Los consumidores de 10 a 19 años son los que vienen con un palo. O sea, ya estamos hablando del usuario medio de vandal, pajillero. Cuidado, eh. A lo mejor nos hacen aquí un ataque de dos. Ah, no, que no tenemos web. Bueno, el caso es que va desde los 20 y pico años hasta los 40 y pico, eh. ¿Entiendes? O renegados. O sea, gente con pasta. Renegados. El público principal de Nintendo, ahora de Switch, es gente con pasta. Sí. Que se puede permitir gastarse 400 y pico euros, o lo que sea. O que no se lo puede permitir y se lo gasta. Se lo gasta. Y deja de comer. Exactamente. Todo por mi Nintendo. Exacto. O deja de pagar la guardia del niño, o cosas de estas. O dejo de pagar el seguro de la casa. No, no pasa nada. La comunidad. Luego, cuando hay ruido de vecino, dice el cuarto o segunda, ¿es humoroso? Debe. Exacto. Hay que hacer aquí una derrama, y este cabrón no es esto, pero siempre lo veo con consolas nuevas en casa. Sí. Porque te espían cuando subes con la bolsa del borde inglés. Te voy a decir una cosa, que ahora, hablando de vecinos. Sí. En casa de mis padres, bueno, hace tiempo compré unos auriculares inalámbricos, ¿no? Sí. Y tú lo conectas y tiene para elegir varios canales. Puedes conectar frecuencia wifi. La frecuencia de policías, ¿se escucha? Y escuché la frecuencia de un vecino que está jugando a World Cup. ¿Ah, sí? Sí. Y gritando, ¿eh? Ah, se escuchaba en la voz y todo el tío. O sea, yo captaba el sonido de su micrófono. Hostia, qué bueno. ¿Sabes? Tíralse aquí. Pero es como una radio, como un podcast, que tú no puedes decir de nada, claro. Y que lo escuchaste un rato bien, ¿no? Sí. Y luego escuché otro que está viendo el YouTube. Supongo que el YouTube no va a ser la radio, obviamente. Y luego ya lo que yo estaba sintonizando. O sea, que de los tres canales que puedes elegir, dos están ocupados. Dos eran vecinos. O sea, él te capta... Si se han desocupado, ¿entonces qué? No, el tuyo lo ves por Jack. Ah, vale. Pero luego puedes coger... Otros. Otros señales que hay por ahí, de audio. Y la señal... ¿Y la utilidad es de eso? Bueno, es para... ¿De coger otras? No sé. Una utilidad extra. A mí mi utilidad era... Para espiar a los vecinos. Tener unos auriculares inalámbricos. No, no, eso sí, eso estamos de acuerdo. Pero la otra, no sé. Las otras... Y se puede espiar. ¿Te sentís que se pone a ver porno o lo que sea? O Skype o lo que sea. Te lo pilla. No me ha dado por hacerlo, pero... No me ha dado por lo que sea. No me ha dado por lo que sea. Bueno, Nintendo ha dicho, ¿no? Que quedan juegos para anunciar. Sí, bueno, lo de siempre. Que el E3 es cuando es a principios de junio. O sea, que ya estamos ya... A lo mejor en el próximo podcast, ¿no? Pero ¿cuándo dan ellos su presentación? Pues las mismas fechas. Cuando Sony y Microsoft, esos días. Es cuando hacen el E3. Pues bueno. Y cuando... Igual hacen una... Lo divinen dos. Sí. Y a la misma hora que anuncian Microsoft. Es lo que hizo Nintendo cuando el último Terry Watt, ese que se pone así a hacer los guetazos... O los... Muñequitos de aquellos. Sí, los muñecos, sí. Pues eso. Pues Nintendo dice que no os preocupéis que en este E3 hará una conferencia... Bueno, una Nintendo Direct y que ahí saldrán los juegos que hay por anunciar de Nintendo Switch y que todo va a ir viendo en popa. Y que 20 AAA James y que todo. Sí. Y a vender como churros. Y Nintendo también dice que aún no ha desvelado los planes de la consola virtual que lo hará más adelante. ¿Y el online cuándo está disponible aquí? El online supuestamente en otoño. Ahora es gratis el online porque ahora puedes jugar al Mario Kart pero en otoño será de pago. Se están haciendo las pruebas, digamos, ¿no? Ahora. Sí, pero bueno. Tiempo han tenido, ¿no? Bueno, pero las pruebas en real con usuarios de verdad. Ya, ya. Para ir ajustando y luego cobran. Menos mal, tampoco está mal, ¿eh? Yo pensé que no me cobren. No, no, ya, ya. Pero bueno, otra cosa sería que empezamos a cobrar ya y luego peda servicio por todos lados porque no lo han pulido. Sí, eso sí. Al menos dices, bueno, pues usadlo gratis y cuando tengamos ya te la metemos. Te la metemos. Tú lo has dicho. Y bueno, enlazo ya con otra noticia de Nintendo Switch y es que según declaraciones de GameStop compañía que, bueno, tienda de videojuegos que en España eran unos timadores brutales. Bueno, no están ya, ¿no? Bueno, no están. Porque timadores son los del game con los precios pero los de GameStop eran sabandijas por así decirlo. Pero por alguna razón en el extranjero pues sobreviven no sé por qué. No sé por qué. Entonces, pues en declaraciones el director de GameStop dice que Nintendo Switch cuando les llega el stock de la consola no dura vías dura horas. Entra y sale. Entra y sale. El tío el del almacén lo cuenta y lo suben a la tienda o lo ponen a la tienda y ya y se vende automáticamente. Hay un tío esperando ya y quiero mi Switch. Quiero mi Switch con mi Zelda y con mi Mario Kart. Por favor y sin favor. Y Nintendo Switch está siendo un éxito. A pesar de lo que nosotros dijimos hace meses que toda consola no va dando una mierda ahí está en boca de Nintendo Switch dándolo todo. Pues que, a ver. Pero ahora es una realidad pensar lo que pensábamos. como que pero bueno la gente tiene el monedero muy suelto. Bueno. Yo creo que lo que pasa en el mundo los Nintendones están pasando como en España. No les gusta castigar las malas decisiones. Claro. Como puede ser en la política son de los míos y voy hasta el final. Y claro para votar a ese voto a lo de siempre. Claro. No voto a la de este. Pues si no compro una consola que no sé qué o compro la de siempre. Lo ha dicho. Claro. Pero nosotros nos enfocamos más en lo técnico. Es como decir ya sé que Miyamoto es un hijo de puta pero es mi hijo de puta. Pero es mi hijo de puta. Es el mi hijo de puta. Y tú me cojo en tu puta. Y así. Y no le voy a dar dinero a Sony y tal. Sí. Sí, sí. Es eso. Entonces claro nosotros decíamos hostia que el celda este que se me rate baja no sé qué. Sacar un parche tal cual. A un pipero vete a PC Master Race Sony. Pues resulta que el Super Bomberman que también salió para Switch con una distribución muy lamentable pues ha tenido también problemas de bajadas de frames. Bueno. Pero el Bomberman si tú ves los gráficos te dicen bueno es un juego bastante simple a ver qué pasa aquí. Porque tiene estas bajadas ¿no? Sí, mira que sombras. ¿Sabes? Entonces claro ¿qué ha hecho la compañía para arreglar la situación? No podemos dejar el juego así porque no sé hay mucha gente que se quejaba y dice hostia Bomberman es un juego también de habilidad de estrategia a la hora de moverte por la pantalla y a veces caídas de frames pega una rascada que me jode la partida. Entonces ¿qué van a hacer? ¿Qué ha hecho la compañía? La compañía ha sacrificado la resolución para subir los 60 frames por segundo. Entonces el juego original funcionaba a 1080p y 30 frames en modo consola y tenía 30 frames que bajaban a 15 según he visto por ahí y ahora funciona a 720p y a 30 frames. ¿No 720-60? No 720-30. Eso solo es en el modo batalla pero en el juego normal solo funciona a 30 frames y ha bajado a la resolución de 1080-720 y en el modo portátil desciende a 960 por 540. O sea, esta situación ya... O sea, lo que me venía a referir con esto de las ventas es que cuando alguien dice hostia, es que sale una consola que es muy limitada pero vale 330 euros, 340, 320. Ya, pero yo creo esta cosa también la gente está esperando con ganas el dinero que ha visto que no puedo defenderlo de Wii U porque es indefendible y agacho la cabeza voy a comprar pero hay cosas que dices si con juegos de lanzamiento ya estamos así ya no puedo esperar mucho más. Por ejemplo, cuando te compras una Play o una Xbox dices, bueno, estos juegos se ven bien hay un salto generacional pero sé que de aquí a 3 años me voy a comer una cosa como Horizon ¿sabes lo que te digo? Porque al principio a lo mejor en la comparación el Tomb Raider este y luego me como una cosa como Horizon que dices, hostia, abierto abajo hay un salto porque estaría y dirán, bueno, pero aquí tienes una consola que es de sobremesa aquí tienes una portátil que claro hardware integra no quiero discutir ¿qué es lo que te van a decir? integra ¿qué tal? Sí, sí, ya está y si tanto dinero ganas vendiendo juegos como lo hemos comentado millonadas vas a hacer dinero, coño échale un poquito más de potencia para que no haya que bajar la resolución de un juego no, no, no Bomberman Bomberman que no estamos hablando aquí ¿sabes? o sea, es que a veces no pueden decir es que tiene la piel muy fina es muy fina pero a mí me gusta comer en condiciones y un sitio limpio joder no mierda ¿sabes? claro bueno, eso y si te parece pasamos a la última noticia sí mira, es que hay una noticia que me voy a saltar porque me pone mala voz y es que el Fire Emblem Echo Shadows of Valentia tiene un montón de DLCs que superan el precio original del juego está muy bien está muy bien con esta saga están haciendo ya cosas que ya no me gustan y ya la Nintendo que dice que pasaba de los DLCs ahora aquí bombardeo ahora se han puesto balotes bombardeo máximo hay no sé cuántos DLCs a precios de no sé, eran 50 y pico euros todos hijos de puta el problema es que la gente los compra es el problema ellos prueban estamos a probar bueno, la última noticia es que Nintendo revela los detalles del primer pack de contenidos descargables desde Legend of Zelda Breath of the Wild el contenido adicional incluye el santuario de la espada y un nuevo modificio así como un nuevo equipamiento ahora nos podemos rejugar ¿no? sí bueno los packs estarán disponibles como un set por 19,99 euros el pack de contenidos descargables 1 añadirá el santuario de la espada lo que ya hemos dicho además un nuevo modo difícil ya he visto que puedes disfrazar a Link de ¿cómo se llamaba? de Tingle de Tingle de Tingle que tengo el juego en la en la DS ah, la DS sí dentro de la espada puedes enfrentarte en el santuario de la espada donde los enemigos aparecerán muy detrás de otro Link comienza sin ninguna armadura y armas y solo si considera que tras todos los enemigos de la sala podrá avanzar al siguiente el santuario de la espada alberga alrededor de 45 salas en total va a completar para los jugadores y cuando Link supere todos los puzzles se puede dar la espada maestra se despertará y se va a mirar siempre bien desde el resultado de encerrado esto ya lo he visto en este juego bueno es luego, bueno el modo difícil ¿no? que tampoco pues sí que ya dicen que este set es difícil Enrique decía que era un Dark Souls sí muy bien Enrique luego senda del héroe explorar Hyrule es emocionante pero con uno tan base es difícil recordar dónde se ha estado ya para ayudar a los jugadores a amortizar su progreso el nuevo modo senda del héroe documentará cada paso de dos jugadores y marcará su camino en verde en el mapa pagar para esto tío entiendo mira te puedo llegar a entender el santuario es un modo que dice bueno es un modo más un extra bueno el modo difícil esto en la historia anterior del videojuego te pasabas el juego y se desbloqueaba el modo difícil exacto ahora no antes lo va a hacer pagar o sea modo difícil y la senda me parece una tomadora de pelo pero mira lo mejor es esto dice se registrará la ruta tomada por el jugador durante las últimas 200 horas de juego la 201 no no la primera edad te jodes que ya 200 horas de juego me llame cualquier juego que juega más de 100 horas por el platino y ya acabo asfixiado hasta la boya claro más cara que elok con un deslizador que marcará los pasos en una línea temporal sí esto funciona incluso de manera retroactiva de modo que los jugadores que ya hayan dedicado muchas horas al juego puedan mover donde han viajado esta función ayudar a identificar los demás bueno un gps el gps pero nada más cara coloc que reventará la memoria ram de la tablet seguro al encontrar a los jugadores te harán más fácilmente con las ubicaciones coloc en el juego cuando se equipa la máscara vibral detectar un juego con dios cerca empezamos con las vibraciones y al final muchas veces vibraba el sitio el high blight 2 lo de aquello de las hormigas ah sí ¿no vibraba? no, no vibraron hacia el sonido ¿no? o sí o vibraba cuando disparabas eso sí hacia el que juego el 3 que es que me va a caer el puto gordo porque se va a morir de un infarto y las arterias le van a reventar ya y no había juego o sea Valve también Valve también es para hacer un poco de Valve sí y Left 4 Dead 3 y Portal 3 eso ya bastante que sacaron el Portal 2 ¿eh? bastante que sacaron el Portal 2 me gusta más el 2 que el 1 a mí también es que el 1 era una demo sí está bien pero el 2 es mítico brutal que hemos jugado aquí con compañeros contigo yo no he jugado y el Portal 2 ah yo me refiero al Left 4 Dead 2 Left 4 Dead sí con compañeros vamos a ver si podemos en Switch Salió en Xbox Switch está caer tenemos el teletransportador habrá un nuevo cofre del tesoro escondido en alguna parte del mundo del juego sí con el teletransportador joder con el teletransportador los jugadores pueden crear un punto de transporte temporal en el mapa allí donde se encuentre en ese momento esto permitirá al Link viajar de vuelta a ese punto en cualquier momento y estar en algún punto del mapa aleatorio o sea que en otras cosas sean igual por eso te dice 200 horas de juego claro para que lo busques y será pequeño y hasta más de encima no aparecerá y se verá y vibrará como el barco con las piezas de mierda hostia puta ves en Zelda de perder tiempo en verdad lo alargan y luego hay un nuevo equipamiento el pack de contenido descargable uno suma ocho nuevas piezas de equipamiento y quedarse en anteriores personajes y juegos de la serie Midnight, Ingle, Phantom y más allá de más además también se puede también se podrá gracias a este DLC si no me equivoco también se puede cambiar el audio de las voces del juego y para evitar esta función de la versión de Wii U es necesario descargar un pack de voz de Nintendo Shop lo ocupará 50 gigas y lo puedes las voces sean en japonés inglés, francés francés de Canadá alemán, español español, latinoamericano italiano y ruso a mí me gustaría el ruso Link bueno Link no habla es necesario descargar todo esto de la Nintendo Shop muy bien bueno no vamos a cortar tan rápido bueno ajo la gente se enfada y dice hostia habéis recortado el podcast pues no mire un correo será eso estamos haciendo algo mal estamos haciendo algo mal el primer podcast sin correo si creéis que estamos haciendo algo mal enviad un mail en japonpimearroba gmail.com y la web que que vamos a hacer ahora que ponerla podemos estar hablando de los negocios y pues la visita nos conviene a mí me gustaría hacer alguna que sea sencillita y visualmente chula pero que tener web es que hablando en plata ebooks es una mierda es una mierda es una plataforma muy cucho pero bueno la gente lo quería en verdad antes teníamos mega y nos podéis encontrar en ebooks y en youtube y en mega de momento no un día me pondré a subirlos si no en calidad a ver tiene más calidad claro tienes un dts 7.1 THX bueno el micro es THX el micro es THX bueno aquí delante así que nada pues nada eso sé lo que hiciste defensor del pikmin lo que sea tenemos cuenta en paypal en twitter todo es es jugador en pikmin es jugador en pikmin en arroba en facebook igual en linkedin también de verdad si si en el micro es cuadro pib en el cuadro pib mira la asociación de linkedin no se de que es nos hicimos un linkedin para mirar los de nintendo españa que te diste adígame porque claro cuando tú entras en linkedin dice te ha visitado este pues si claro bueno señores eso que pues nada hasta aquí podcast ha sido un poquito rápido como siempre si es que no hay no hay tiempo si enviáis cosas ahora haga más pero las noticias son las que son son las que son son un poco tristes ahora con el E3 imagínate hacer lo que siempre decimos hacer un blog diario de poner noticias si no tengo tiempo y para jugar imagínate y encima poner noticias de esta gente de esta gente yo no me gasto bien en ello bueno ahora estamos gastando pero poca señores enviarnos cosas por favor que si no nos sentimos tristes y desolados lo que decimos es de verdad al margen de dejar comentarios en ebox y en itunes estamos muy agradecidos por los comentarios y las votaciones y todo que eso es genial pero comentarios mails hacen ilusión también sobre todo comentaros aquí en chascarrillo y si queréis enviar un mensaje de audio chat de telegram t.mei barras cuadrón que el chat de telegram hay 37 se hablan de anabolizantes de machismo creatina creatina de videojuegos de política o no hemos llegado pero tiempo al tiempo pero yo creo que el ambiente en el chat de telegram es bastante bueno a mi me gusta es bastante bueno luego hay otro chat que está en la di web que parece que pasa a pruebas exacto que se llama eje del mal pero yo pago pero yo pago hay que pagar una cuota pero ahí solo está la élite lo siento o sea que ahí ya tenéis complicado pues bueno señores nos vemos en dos semanas espero esperemos y a ver si hacemos alguna quedada o algo para la semana del manga ya fatal ¿no? supongo que sí lo que hablamos ¿cuándo? ¿en qué cae? sábado ¿no? bueno cae de de miércoles a domingo creo hostia pero yo pagar para entrar ahí no no nosotros fuera ah vale y nos vas a tomar algo es así porque ahí cada año es más caro ¿cuánto vale este año? 10 euros 9 que robo y cuando fuimos a que ya valía 4 por él a culo sudado vomitado y sobaco y semencheco que as pero bueno hasta aquí a seguir jugando con Switch los que tal tenéis exacto y los que no pues y yo pues ya de echar de tele pondré las cosas de Super Nintendo a que ha pasado ya lo contaré por aquí pues nada señores que hayan disfrutado el Poca 115 exacto y nos vemos y nos leemos y nos escuchamos ahí ahí estamos hasta luego adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.